Mis nietos, estamos contentos, estamos felices, campeones. ¿Y no es aburrido que Argentina gane tanto? No, no es aburrido, ¿por qué? Real Madrid tiene 15, ¿verdad? ¿Y cuéntame qué tiene este equipo? ¿Cómo es tu emoción de estar acá? Es un equipazo, es un equipo. Habían más jugadores grandes en el 2006, 82, me acuerdo, el Mundial del 82. 86 era más equipo, este es como el 86, tiene más... Están fuertes. Es difícil ganar a la Argentina, pero se le puede ganar. ¿Hace este año que otra vez gane a Argentina? Y este venimos más tranquilos, yo creo que vamos a jugar mejor, porque bueno, ya salimos campeón de la Copa América, finalísima, Copa del Mundo. Jugamos tranquilos, jugamos emocionados, vamos a tener un Messi también. Yo creo que va a jugar mucho mejor que los otros años y esperamos a verlo ahí con ansia. Le pedimos a todos los asistentes, que sean cortes, respetuosos, recién y con miembros, respetivos de esta, recién y con miembros del estadio. ¡Felizmente! ¡Gracias! ¡Gracias!